Hola, me placer saludarlos, soy Carlos Barón, director de la Alianza Francesa de Santa Marta y en el día de hoy en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer agradezco a todas las poetas participantes y en especial a la poeta colombó-venezolana Dalimar Medina Chaverra, quien nos ayudó en la organización de este evento. Es importante recalcar que el día de hoy es una conmemoración de la lucha de la igualdad y no discriminación del género femenino. Desde la Alianza Francesa siempre estaremos dispuestos a apoyar eventos de índole artístico y cultural que promuevan la igualdad. Gracias a todos y los esperamos en nuestros próximos eventos. Gracias a todos.